Niños duermen y la nieve cae Sueños nacen como luz a lo lejos Igual soñamos hace tiempo atrás Pero poco a poco fuimos creciendo Cuando crees que la magia se perdió Llega el fin, el día de Navidad Cree lo que tu alma ve, solo guíate de fe El tiempo terminó, vamos a celebrar Cree lo que hay en tu interior, hoy tu sueño se cumplió Tú no necesitas más, si tan solo crees Trenes viajan hasta el final Y el destino te permite intentarlo Barcos flotan en medio del mar Siguiendo estrellas, confiando en su brillo fiel Cuando crees que el camino se perdió Lo encontramos de nuevo en Navidad Cree lo que tu alma ve, solo guíate de fe El tiempo terminó, vamos a celebrar Cree lo que hay en tu interior, hoy tu sueño se cumplió Tú no necesitas más, si tan solo crees Cree lo que hay en tu interior, no necesitas más Si tan solo crees, solo crees Cree lo que no necesitas más Solo crees, solo crees ¡Solo te!